El pasado sábado 14 de mayo, 26 jóvenes artistas de la Casa de la Cultura y la Casa de la Juventud estuvieron en la Ciudad de Medellín para realizar un recorrido y participar de talleres en diferentes centros culturales. Bueno, desde la Monitoría de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura, hace aproximadamente un mes tuvimos contacto con Jesús Javier Domínguez del Pequeño Teatro de acá de la Ciudad de Medellín para traer los grupos juveniles y adultos a participar de una jornada de talleres con profesores del Pequeño Teatro y con un profesor de Casa Clown y de la Corporación Legados que es una de las corporaciones con las que yo estuve trabajando hace algunos años y se materializó para este fin de semana, entonces hoy estamos acá en el TPM que es mi casa formadora en la Ciudad de Medellín vamos a hacer un taller con el maestro Heriberto Tamayo y con la profesora Manuela del Pequeño Teatro de Medellín El Pequeño Teatro y el Teatro Popular de Medellín fueron los lugares que permitieron conocer su cultura, talento y todo lo relacionado a las artes escénicas Después del recorrido continúa en el Pequeño Teatro acá cerca vamos a un taller intensivo desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde en Casa Centro con todos los chicos y luego regresamos al Pequeño Teatro a una charla con los actores de la obra Las Formas de la Distancia escrita por nuestro dematurgo Jesús Eduardo Domínguez y luego regresamos al municipio de Urrao nuevamente Este encuentro ayuda a todos estos jóvenes a tener un mejor conocimiento y motivación por el teatro participaron de talleres y disfrutaron de obras teatrales actividades fundamentales para fortalecer procesos en el municipio y luego regresamos al municipio de Urrao nuevamente